Que los cuiden muy bien, que traten de tenerles paciencia, acuérdense que la mayor parte del año ellos están en la escuela, que es muy justo que les tengan mucha paciencia, que los pongan a hacer algo en sus casas o que les busquen algún campamento, debe de haber algunos campamentos gratis, donde entretenerlos, que cualquier cosa que se ofrezca o algún vecino o algo, provean algún maltrato, Procuraduría va a estar siempre abierta, inclusive en las vacaciones que va a haber, que son obligatorias, que yo no sabía que había esas vacaciones, creo que empiezan en julio a mediados, Procuraduría está abierta, nunca la vamos a cerrar, precisamente para cualquier queja. Y esto es también para evitar accidentes, pero que aprovechen el verano los estudiantes. Claro, que aprovechen todo lo que se puede en el verano, hay muchas cosas que hacer, hay muchas casitas de básquetas, hay muchas cosas que nos pueden llevar los papás al deporte, están chiquitos los niños, no los dejen solos, hay mucho peligro, en sus casas tenganles paciencia, no los regañen mucho, pobrecitos.